Música La historia de una mamboa que escapó de entre los trigos Escapó de entre los trigos La historia de una mamboa que escapó de entre los trigos Escapó de entre los trigos Dicen que la vio un almendro Dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna A lo lejos del camino Y el lunes por la mañana es el lunes del día Dicen que la del cielo Fue la virgen del rocío Acariciando su pelo La historia de una pastora que salió de su cortillo Que salió de su cortillo La historia de una pastora que salió de su cortillo La historia de una pastora que salió de su cortillo que salió de su cortillo y se engedió a la mamá que escapó de entre los ríos con la que estaba jugando el divino patrocinio y al ver sacarle la cara con la luz de la aurora y se engedió en el ventrillo tenemos otra razón que es la vigencia rocillo la historia de una paloma que bajó desde los cielos que bajó desde los cielos la historia de una paloma que bajó desde los cielos la historia de una paloma ¡Gracias! ¡Gracias! Más hermosa todavía, que la flor de las luceras y la luz en el mismo día. Queriendo saber quién era, preguntó y sintió una voz, que lo dejó muy frío. Yo soy la madre de Dios y la vida en que lo sigo.